Música 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 Hola weis y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, en esta ocasión nos encontramos en Build Battle y digo nos encontramos porque estamos aquí con el señor Blesur, que tal Blesur Hey, como estas Manu? Aquí muy a gusto eh, contigo eh, mira 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 como te doy por detrás Pero ya vas a empezar así Ya jajajaja, primero hay que calentar Bueno y por último pero no menos importante el señor Bers Hola Manu, hola hola hola, que mira bueno he venido aquí después de estar a la punta de pistola que me ha dicho Bers, o vienes o te meto un tiro en la nuca No dije exactamente un tiro en la nuca Fuego te digo, bueno vale si, bueno vale Es una más, es una más, venimos muy animados y con ganas de construir La verdad la amenacé sexualmente Luego dices, luego dices Manu me estas poniendo mucho, mira no te estas poniendo Tú por que te crees que mi personaje llevo una máscara a la boca A mi me dais un miedo los dos Mira cuando nos juntamos Esto todo acaba siendo muy sexual Bueno yo quiero deciros una cosa antes de empezar Y es que, me lo pedís mucho por twitter Vuelva a grabar con Bers, vuelva a grabar con Bers A ver, que Bers y yo no estamos peleados No tenemos ningún problema de pareja Pedimos separación de bienes Pero todo lo demás sigue estando bien, vale Que si no grabamos porque nuestros horarios son dispares Sin más, verdad Si, nos cuesta coincidir, pero bueno Supongo que de ahora en adelante coincidiremos un poquito más Tenemos un poquito más de marcha Pues nada, yo creo que es hora de darle, ¿no? Yo estoy con mucho hype A ver que nos sale, vamos a ver Yo tengo miedo tío, porque como toque un tema de estos chungos verás Yo quiero avisar, yo quiero avisar que puedo dañar los ojos del alguien eh Con lo que creo, pero bueno Yo espero que toque algo épico O sea, yo quiero que toque algo que diga A ver ¡Dios! Esto es muy difícil de hacer Yo quiero algo más fácil, por favor Algo fácil Yo que se Hacer un redondero o algo, yo que se Yo por lo que se, Bers Tú no eres muy buen constructo ¿Qué? ¿Qué es eso tío? Voy a buscar en Google rápidamente ¿Qué es esto? Una caja del almuerzo ¿Qué? Sí, sí, en plan Una mochila Ah, es una mochila Es una mochila, ¿no? Eh ¿Qué es? A ver, decidme Yo diría que es una caja del almuerzo Es una, yo he puesto lonchera y es una, es una, una esta O sea, es una, es una mochila Es una mochila ¿Es una mochila, en serio? Sí, una mochila Pues nada, fabriquemos una mochila Blessures Estoy sacando ya una mochila, eh Madre mía, bueno Voy a intentar hacer una mochila que es conocida, va De Pokémon, ¿no? No, 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 no No, 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 no Digo, a ver, Blessures Tú no tienes que tener mucho problema Si estás todo el día viendo la mochila del Pokémon No, no, no No, no, no Pero no voy a hacer eso Mira, voy a cambiar ¿Cómo? Escúchame, yo es que en mi mente Eso es que en tu mente tienes un dibujo muy épico Pero luego a la hora de plasmarlo sale una mierda Exacto ¿Te pasa como a mí? Yo le metería hasta el símbolo de Nike y todo, o sea Yo te digo Yo ahora mismo en mi mente tengo un modelo que si Buah, si me saliese lo que tengo pensado Pero no, no sale, o sea Lo que tienes en mente no sale ni de fly A mí no vale ni tiempo hacerla, pero bueno Exacto, yo estoy igual, eh Mi madre que una mochila ¿Cómo se hace esto? De verdad, eh Esto lo digo yo ya de verdad Estuve poniendo cubos y al final sale algo No, 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 no O sea, por favor, por favor ¿Sabes qué pasa, Manu? Que yo soy bajo presión, bajo los últimos 10 segundos Como que construyo mucho mejor, no sé No me digas por qué, Manu Yo más épico, ¿no? Sí, 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 al final se me ocurren Digo, lo del CF, por ejemplo Es de la espada Madre mía, ¿qué estoy haciendo? Se me ha ocurrido al final, Manu Yo solo digo, vale, y es muy importante acordaros de esto Que lo importante en las puntuaciones es terminar el diseño O sea, la gente valora más que esté terminado Haga... Sí, 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 a que sea muy grande o muy épico Exacto O sea, que hay que terminar Y ya solo nos quedan... Bueno, la mía está cogiendo buena forma Yo no digo nada, pero tiene buena forma Mejor de la que yo pensaba, ¿eh? Yo no digo nada No, no, Manu, no Sí, 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 sí Yo no digo nada, pero está quedando como en mi cabeza Más o menos, más o menos No, tío, no Tres malditos minutos y yo estoy... Dios mío Es que es difícil, ¿eh? Hacer una mochila no es nada fácil Buah, chaval Pero como esto salga bien Como esto salga bien Yo me veo con esperanzas, ¿eh? ¿Ves? Yo no digo nada ¿En serio? Madre mía, porque soy muy épico Justino Yo no, ¿eh? Esto no está claro, ¿eh? Que del dicho le he hecho un trecho No sé si alguna vez te habían dicho eso, ¿sabes? A ver si consigo por lo menos... Mira, esto ya va a empezar a girarlo ya Oye, estáis haciendo la mochila multicolor En plan... Sí Yo estoy haciendo un bloque Lo que viene siendo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un minuto, tío! Si es que no da tiempo a hacer nada O sea, no da tiempo, tío No da maldito tiempo Daros frisa, por Dios No llego, ¿eh? No llego, ¿eh? Es que... Es que... Es que no da tiempo Lo intentaré, lo intentaré Ya te digo yo, Manu, que no Yo estoy callado porque estoy ultra concentrado Sí, sí, ya te veo Elbert tiene que estar ahí a full, ¿eh? ¡Vamos, ves! A full de... ¿Qué he hecho yo aquí? Me cago en todo, chaval O sea, ¿qué he hecho? No, 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 no No, 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 no Creo que al final le he liado, ¿eh? ¡No, no, 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 no! Voy a perder un montón de tiempo Súper tonto Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale A mí me está quedando bien A mí me está quedando bien, ¿eh? Bueno, yo estoy... ¡Ay, mira! Vale, vale, voy a tapar aquí Vale, vale Creo que me puede salir una buena construcción A ver... ¡Corre, corre! ¡Corre, por Dios! Escúchame, que lo habéis hecho Yo le he hecho hasta... Yo no sé qué he hecho aquí Tú le has hecho cremallera y todo En plan... Asas y todo eso, ¿o qué? Claro, claro Pues yo... Es que no me da tiempo a hacer detalles, tío Es que se pasa el tiempo muy rápido A mí me pasa igual, ¿eh, Manu? Tampoco consigo hacer nada Escúchame Tampoco te quedas tú Que he hecho aquí La séptima maravilla del mundo, ¿sabes? Vale, vale Pero yo creo que la mía puede estar bien O sea, quizás me he pasado un poco con el tamaño Pero yo creo que la mía puede llegar a gustar, ¿eh? Ya te lo comento así por encima A ver si saco... Esto es lo que yo quería Es que me está quedando justo, justo, justo Como yo lo tenía planteado en mi mente Bueno, justo A mí no me sale igual, igual Pero bueno ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Un minuto! ¡Un minuto, biches! ¡Un minuto! No llego, ¿eh? Podemos, podemos, podemos Hay que confiar, hay que confiar ¿Qué he hecho aquí? ¿Me cago en mí? O sea, ya ahí la he liado ¡No, tío, no! Me pongo nervioso cuando veo que el tiempo se acaba, ¿eh? ¡Oh, Manu! Aquí he hecho algo chulo, ¿eh? Creo, ¿eh? Yo, bueno... Bueno, no... Creo, ¿eh, Manu? Creo Yo he hecho algo, si te sirve de consuelo No sé si es chulo o no Pero algo he hecho, ¿sabes? No, por favor, no, no 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos Oh, sí Eh... Lo mío no tiene mucha pinta de mochila Ya te lo digo yo O sea... Esto es un fake, joder Lo mío... No me va a dar tiempo a hacer la haza ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Esto lo he quitado Estoy deseando verlo, tío Me refiero a dejarla así Vale, se acabó Así se queda Como salió, salió ¿Y cómo le meto una cremallera, tío? Con barrotes ¿Cómo he hecho yo? Barrotes Oh, la mierda se me ha olvidado Vale, ahí está Uh, pues creo que ha quedado bien al final, ¿eh? Vale, una mochila La había quedado en la cabeza un pato, tío No, no me ha dado tiempo a terminar la parte... Mim... ¿Pero qué? ¿No empezamos, tío? En serio Super Pup, tío Super Pup, tío O sea... Yo qué sé qué ha hecho, o sea... What the fuck is this? Super Manu Yo creo que la mitad de la gente no va a saber lo que es Lambos, ¿eh? Manu, yo he intentado... A ver este Oye, Berto, ¿estás seguro de la traducción? A ver si va a ser una caja de madera o algo así Está todo el mundo aquí ¡Lonchera! ¡Lonchera! Te lo juro, lonchera ¿Qué es esto, tío? Esta es una caja... ¡Mira la mía! ¡Eh, sí! Está hecho una mochila... ¡Ah, es Blessure! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, te voy a dar un good, eh, Blessure Oye, está bien, ¿no? He intentado hacer la mochila de Finn, de Hora de Aventuras, ¿vale? Y luego he añadido una Pokeball Ahí va, un toque ahí ¡Mira la mía, chaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Has hecho... Has hecho la típica mochila de tres pisos No le de una, no De tres pisos Con sus cremalleras, un bolsillico, eh A ver la de ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Ver, te voy a dar un ok Porque eres mi amigo, eh Que lo sepa Antes lo puedes meter en los bocadillitos, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diable, eh! ¿Y esto? Esto es, plan, un bolso y una botella de agua, ¿no? Sí, cojelo como del asa Le voy a dar un ok Porque... Está bien Está bien, está bien Sí, señor El mío que ha dado ha estado lamentable, eh ¿Esto qué es? ¿Eh? ¡Una lonchera! Es que va a ser eso Va a ser una mochila de almuerzo, tío Es que lonch es almuerzo de toda la vida, ¿no? Caja de almuerzo Tampoco está mal, no, no No está mal, no está mal esta Me ha gustado Yo creo que la hemos liado, ¿ves? ¡No! ¡Mira, mira, mira! Estás haciendo la gente de mochilita ¡Untica de esta de Superman, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que la he liado por sí He buscado un Willy Y salió la mochilita, tío Sí, que es verdad Es que... Es que... Es mochila de almuerzo Lanch Boss Te lo dije Y yo te he hecho una lancha ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a dar ok por la imaginación, ¿sabes? Muy buena imaginación Sí, señor Joder Madre mía, cómo está la gente, eh ¡Pero era una caja de almuerzo, tío! ¡Esta me gusta, tío! ¡Esta me gusta! ¡Vamos a perder, tío! ¡Esta está muy bien, tío! Sí, sí, sí A esta me gusta esta fruta dentro, eh Bueno, le voy a poner un good, va ¿Esto qué es? Otra, una caja de almuerzo Mira todo el almuerzo dentro Hamburguesas, no sé qué, no sé cuántas Ah, claro, ¿ves? La hemos liado, ve Faltaba la comida, faltaba la comida solo en nuestra mochila Es que... Hemos hecho una mochila Y aún así he quedado tercero, poca broma ¿Qué es esto, tío? Ah, no, segundo he quedado He quedado quinto otra vez, mano ¡No! ¡Ay, mía! ¡Ojo! ¡Ojo! Que he quedado segundo, eh Haciendo una cosa que no era lo que había que hacer ¡Jajajaja! ¡Maldito Ber! No, no, han hecho tres pisos La gente ha dicho ¡Uah! Una... Una mochila de almuerzo de tres pisos Ahí puedo meter hasta un camping si quiero, eh Ber, nos has engañado, tío O sea, nos has colegado O sea, esto ha sido un sag en toda la cara, chaval O sea A ver, yo... Yo qué sé Si vosotros me entendéis, ¿no? Imaginaos el momento del frenetismo De tener que buscar con el tiempo Lonchera en Google Y salen ahí, po... Es que claro Era... Era... Era de fácil asimilación Lounge con almuerzo, ¿sabes? El que tiene la traducción De este servidor Madre mía Podría haber puesto mesita, esa... Mochilita de picnic Algo de esto Claro, claro Ah, es verdad que también salía en español Dios, que tengo que estuve mirarlo arriba y solo lo vi en inglés No, no, si es... En español... Si es que en español ponía lonchera Lonchera Claro, claro Entonces ahora sí que tiene todo sin... Mi madre, el bullying que me va a caer en este vídeo ¡Jajajaja! ¡Hostia, mi amigo! Pero como si no... ¡Jajaja! No pasa nada, se queda el tercero, ¿no? ¡Jajaja! Tío Pues nada, güey, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo En el que... No sé si lo sabéis Pero ahí a la derecha ponía que hiciésemos una mochila Si veis una cosa, eh... Diferente, os estáis equivocando O tenéis que ir al oculista Porque ahí no pone lonchera Pone mochila ¿Verdad, chicos? Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Totalmente Buena mochila Ya sabéis que tenéis un canal de Verge Y de Blasura en la descripción Para que os paséis por sus canales A repartir amor Y bueno... ¿Qué os ha parecido nuestra lonchera alias mochila? También es genial Yo te digo que Google no miente nunca Nunca, nunca miente O sea, hemos sido los únicos tres que hemos hecho mochila, ¿sabes? Oye, a lo mejor se han equivocado el resto de los 23 que participaban Una cosa te lo digo Tú puedes irte de picnic como quieras O sea, mi lonchera puede ser una mochila, eh Oye, espera, si lo piensas bien Mi mochila tenía forma de mochila de picnic, ¿no? Sí, sí, por supuesto Hombre, a ti eres más así a los perros flautas, ¿no? A los... Qué cabrón Sí, pero sí Y punto, ¿sabes? Y se queda tan tranquilo Ahí está saltando el hombre Ay, Dios mío Pues nada, muchísimas gracias por venir Esperemos que desde aquí en adelante, pues Vengáis más de seguido al canal Y no esperemos seis meses entre vídeo y vídeo Un placer, como siempre Y nada Uy, que más físico Y nada, ese tono de... Perdón, ¿qué? Que yo espero que les haya gustado muchísimo Y que nos vemos pronto Haciendo más mochila Seguro que sí, ya sabéis Dejadnos en los comentarios, por favor Muy importante Hashtag Era una mochila Por favor, todo el mundo en los comentarios Hashtag Era una mochila Y ahora sí me despido Hasta la próxima Chao, chao Bye